hola soy carmen bienvenido a mi canal tarot estrellas iluminadas hoy os traigo una tirada interactiva para saber qué es lo que esta persona la aleja de ti a día de hoy qué situación que hay para que esta persona se aleje de ti dicho esto aquí tengo dos opciones manzanita de cuarzo rosa manzanita turquesa escogerá que más te llame la atención en este momento y dicho esto comenzaremos por la primera opción bien vamos a saber en este momento la situación actual para muchos de los que estéis viendo este vídeo nos dicen picardía de que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor factores religiosos su vida amorosa sufre la influencia de su religión y de su camino espiritual y ocúpese de sus problemas familiares bien los que eligieron esta opción yo ahora mismo estoy sintiendo que la relación muestra era como bastante pasional vale vuestra pasión actual incluso puede ser que sea bastante pasional una relación donde haya mucha pasión mucho deseo entre vosotros dos qué pasa que hay un factor religioso que hace que esto vuestra relación se forme un alejamiento vale y ocúpese de sus problemas familiares su vida amorosa mejorará cuando perdona a sus padres bien yo siento que uno de los factores que hacen que esta relación tenga dificultades es un factor religioso vale tal vez la religión el camino espiritual o por el simple hecho de que a día de hoy esta persona se encuentre ya en un matrimonio vale en un matrimonio en una convivencia con alguien más y esto dificulte a día de hoy el que tú y esta persona podáis estar junto también están hablando que esta persona se está ocupando de problemas familiares que actualmente están teniendo la energía de esta persona no la marcan con el caballo de oro nos quieren estar hablando de que a día de hoy es una persona que sigue receptiva hacia ti yo siento que una persona que quiere recibir noticias de ti una persona que está atenta a lo que es de ti a lo que es tu vida a lo que hace a lo que no vale yo a día de hoy siento que esta persona está involucradamente pensando en ti y reflexionando sobre todo lo que ha sido vuestra relación hasta ahora mira qué factor es el que a día de hoy hace que esta persona se mantenga alejada de ti bien yo siento que para muchos de vosotros esta persona ya está en una relación esta persona ya tiene hijo esta persona ya tiene una relación tiene una estabilidad en su vida bueno por lo menos así se dice porque hay estabilidades que no son estabilidades solamente es convivencia vale pero a lo que me refiero es que esta persona a día de hoy para los que eligieron esta opción siento que hay hijos de por medio vale entonces esto hace que esta persona se frene mucho a tomar la decisión de dejar ir la relación actual y acercarse hacia ti vale por miedo a lo que puede perder siento mucho una energía puede ser de una niña vale una niña que puede ser hija de esta persona y también se aleja porque siente mucha presión mucha presión familiar actualmente tal vez sea porque esta persona tenga pues como muchos cargos en sí entonces esto implica que esta persona pues es como que siempre que se va regresa a su nido vale es como que esta persona abuela se va se aleja pero luego siempre vuelve al nido nunca deja esa estabilidad entre comillas vale que pueda llegar a tener en casa pero como digo más que nada por una hija en concreto vale una hija que puede ser que esté bastante pendiente a ella a la situación que no quiera dejarla ir o miedo a que su pareja actual la leje de esta niña para muchos serán niños vale pero siento mucho la energía de niña vale entonces esto es uno de los factores también que esta persona influyen a la hora que esta persona quiera quedarse a tu lado o mejor dicho pueda quedarse a tu lado porque mira una persona que te sueña te sueña esta persona en la noche esta persona te sueña es una persona que le gustaría seguir contigo vale lo que pasa que ahora mismo siento que todo esto es bastante oculto tenemos la luna y la emperatriz o sea una persona que realmente le citas mucho lo que pasa que luego no se atreve a dar ese paso y irse vale de la relación actual tiene miedo a el que pasará vale eso hace que esta persona se frene totalmente pero mira es una persona que realmente a día de hoy está receptiva a ti sigue queriendo saber de ti y es como que esta persona no se ha decidido tampoco a soltarte definitivamente por lo cual es una persona que te piensa mira te piensa por el vínculo que tenéis tan especial tú y esta persona tenéis algo muy fuerte algo muy único algo muy especial que aunque esta persona sienta presión aunque esta persona sienta como que a veces se le va de la mano la situación es como que siempre ese punto de apoyo lo tiene ahí en tu pensamiento vale pensando en ti es como que esta persona piensa en ti le da la paz le da la alegría y ahí es cuando de nuevo esta persona te extraña vale hay una persona que luego piensa dice te extraño te extraño mucho se aleja pero te extraña te recuerda vale los momentos vividos contigo lo recuerda cuando él vuelve claro mientras está contigo está súper feliz pero cuando regresa a su hogar como ya te dije es una persona que regresa a su nido es cuando dice te extraño regresa pero ella te está extrañando vale entonces estos son uno de los factores que esta persona hace que no se mantenga tan apegada a ti como quisiese a veces esta persona se puede estar mostrando fría a veces se muestra como un poquito indecisa pero claro todo es esta situación que tiene hasta el día de hoy vale pero como yo os digo yo ahora mismo siento que esta persona no se va a no se va a alejar de vosotros definitivamente si es cierto que para muchos puede ser que a día de hoy exista un parón entre vosotros pero como digo es una persona que va lenta porque ir lento va muy lenta pero no veo que sea una persona que sea definitiva que una persona que diga me voy a alejar definitivamente una persona que siempre es como que termina volviendo y avanzando hacia ti así que para los que eligieron esta opción si a día de hoy estáis en distancia con esta persona no os preocupéis no os preocupéis porque estamos viendo que esta persona regresa de nuevo hacia vosotros vale siente mucha presión siente muchas cosas a día de hoy que hacen que sale de ti que no pueda estar como quisiese pero es una persona que no te ha soltado tampoco vale aunque regresa al nido es como que va de un nido a otro vale regresa a su nido pero luego tiene que volver al tuyo porque realmente esta persona siente una conexión y un amor fuerte hacia ti no solamente es atracción física como nos marcaba vale es algo más allá de la pasión y de la atracción física vale entonces nos hablan que a una persona que termina avanzando a su paso pero avanzando vale bien si no te resonó esta opción te sugiero que vayas a ver la segunda y si no es así es que esta tirada no irá para ti pero que aún así espero que algún mensaje sea para ti bien vamos con los que eligieron la manzanita turquesa para saber que es lo que a día de hoy aleja a esta persona de ti guau nos dicen reconciliación una persona de su pasado vuelva a su vida haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se debe de pasar y aislamiento es hora de desconectar del mundo bien que es lo que aleja a día de hoy esta persona de ti vayamos a verlo porque como ahora mismo ya estáis viendo las cartas nos están pidiendo que hay que hacer un pequeño esfuerzo porque el gran amor se merece pasar por las etapas que se debe pasar ya que a día de hoy para los que eligieron esta opción para la mayoría yo siento que para un 90% de la que lo elegisteis os estáis encontrando entre tú y esta persona aislada vale a día de hoy estáis en un aislamiento ambos y por eso nos están avisando de que se avecina una reconciliación entre vosotros entre tú y esta persona por la cual me estás preguntando en este momento si no es así puede ser que recientemente esta persona se haya alejado de ti pero a día de hoy ya esté de nuevo en tu vida ya se haya dado esa reconciliación bien vamos a ver iniciativa siento que esta persona a día de hoy tiene iniciativa lo que pasa que esta persona uno de esos problemas que tiene es de inmadurez vale una persona que a veces es un tanto inmadura a veces como que se arriesga mucho sin pensar sin tomar una decisión justa vale entonces como que esta persona se lanza vale es como un poco inestable e inmadura a la hora de tomar decisiones importantes las cuales pueden cambiar su vida puede cambiar su rumbo totalmente bien bien vamos a ver qué es lo que le aleja de ti a día de hoy yo siento que esta persona lo que le aleja a día de hoy de ti es una familia vale mira estamos en una situación muy parecida a la primera opción yo siento que a día de hoy esta persona las cosas que hace las situaciones que hay que hacen que esta persona se aleje de ti es el motivo de que esta persona a día de hoy se encuentre en una pareja vale esta persona puede estar teniendo una pareja y pueden estar esperando un hijo junto vale para muchos de los que eligieron esta opción no para todos pero sea cierto que a día de hoy uno de los motivos que hace que esta persona se aísle de ti que le frene a estar contigo en tener una relación sana una relación estable es que esta persona ya está ya está metida en una relación vale esta persona ya a día de hoy está en una relación eso hace que la situación entre vosotros esté aún como un poquito más lenta y provoque que esta persona vaya y venga vaya y venga y es como que no termina de no termina de estabilizarse ahí vale yo también te digo yo también en esta opción yo siento que esta persona es como que aparte de tener su pareja eh su relación vale hay alguien del pasado también que lo está acechando y a veces esta persona es como que no sabe muy bien por donde van las cosas y le cuesta mucho mira que no sale el esfuerzo el esfuerzo también siento que una persona muy integrada entregada en el ámbito familiar en el tema de la economía siento que una persona que está como muy atenta a todo lo que pasa todo lo que sucede de que todo se mantenga bien de que haya una estabilidad financiera porque siento que una persona que está también muy pendiente al trabajo y esto es uno de los motivos que hace que esta persona a veces se tenga que aislar un poquito más de ti vale de que esta persona se encuentre en una situación como más aislada vale para muchos de los que eligieron esta opción pero también siento temas familiares como que esta persona puede estar en temas familiares en sí que proyecten que esta persona es como que no pueda estar al 100% para ti vale bien yo siento que para vosotros como digo se ha producido una ruptura recientemente y a una persona que quiere volver a tener comunicación contigo contacto contigo pero se le está haciendo muy difícil muy difícil ya que a día de hoy es como que os ve muy liberada vale o liberado entonces como que esa situación es difícil a la hora de tomarla por lo cual es una persona que también se aísla por esto mismo vale porque no sabe muy bien que es lo que va a pasar entre vosotros después de este conflicto de esa ruptura producida bien yo para los que eligieron esta opción siento mucho el elemento de aire el elemento de tierra y el elemento de fuego vale para los que eligieron esta opción por lo cual si no te resonó te sugiero que vayas a ver la primera opción y si te resonó espero que te que hayas obtenido muchos mensajes para ti para tu situación vale lo cual si no tuviste ninguno es que estas tiradas no eran para ti puedes ir a ver otros vídeos os mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo